Bienvenidos a un nuevo programa, en esta ocasión te presentamos, el día que Pedro Infante regresó de la muerte, la teoría sobre su reaparición como Antonio Pedro. Fue 15 de abril del año 1957, cuando todo México se estremeció con la noticia, Pedro Infante había fallecido en un accidente aéreo al desplomarse la aeronave que COU piloteaba. Señoras y señores, son los micrófonos de XMH Radio Mérida, hemos venido aquí a las oficinas de TAMSA. Pedro Infante era uno de los accionistas. Señor Fernando Vález, ¿quiere usted hacer el favor de decirnos, es realmente cierto que nuestro querido Pedro Infante ha fallecido? Lamentablemente sí es cierto. Aquí tenemos las órdenes de despacho debidamente firmadas por Pedro, Infante como copiloto. Pero las intrigas de lo que sucedió realmente en ese accidente surgieron y hasta el día de hoy, siguen sin resolverse. En el fatídico vuelo Pedro habría sido el copiloto del capitán Víctor Vidal. Durante el vuelo apenas a 200 metros de altura, el avión comenzó a presentar problemas de altitud y velocidad por lo que terminó impactándose en el centro de la ciudad de Mérida envolviéndose en llamas casi inmediatamente, por lo que jamás hallaron el cuerpo del cantante en el lugar del accidente, pues debido a la incineración fue imposible encontrar algún cuerpo completo, solo partes incompletas e irreconocibles. Todo se basó en la esclava que según se encontró en el lugar, y que por cierto, nadie supo dónde fue a parar. Las sospechas de que todo había sido un montaje surgieron, pero se volvieron un tema más relevante en la década de los ochentas, cuando misteriosamente se hace pública la aparición de un personaje llamado Antonio Pedro. Quien para algunos les parecía tener las mismas facciones, características, tono de voz y su edad sería coincidente a la que hubiera tenido Pedro Infante. Según se cuenta, Pedro habría tenido algún romance con la mujer de un poderoso político, que al enterarse, mandó desaparecer a Pedro. Los encargados de tal acto, no quisieron eliminarlo pero le habrían dado una tremenda golpiza, advirtiéndole no reaparecer jamás y planearon su supuesta muerte de la manera que todos la conocimos. Incluso se llegó a decir que Cantinflas no sabía la verdad, y hasta lo escondió algún tiempo en su hacienda. ¿Usted puede contar entonces que en realidad nunca murió a Pedro Infante? Pues sí, falleció ya de muchos años. ¿Y usted llegó a ver aquí a Pedro Infante en esas fechas? Sí, aquí. Pero el tiempo no perdona, y Antonio Pedro partió el 22 de junio del 2013 a la edad de 95 años en un hospital en Delicias Chihuahua, a consecuencia de un infarto al miocardio. Su sepelio fue familiar y no se avisó a los medios para respetar su privacidad. Para muchos el año 2013 dejó realmente este mundo el gran Pedro Infante. Pero como todo, de esta historia también existe otra versión. Pues el nombre real de esta persona era Antonio Pedro Hurtado Borjón, y nunca habría sido Pedro Infante, prueba de ello es que tuvo apariciones como extra en algunas películas y se ve claramente que es otra persona. No sé cómo no se mordió la lengua y le escupió a pedacitos con lo que dijo, aquí los únicos indeseables, zancandilleros, chafas y tranzas, son los Montemayor treveños que hubo. Su comparación con Pedro Infante causó gran molestia no sólo entre la familia, sino también entre varios famosos que nunca creyeron lo que se decía. Yo admiré mucho a Pedro Infante. Pedro Infante sigue vivo en el cariño del público, mentiras de que revivió con ese señor, Antonio Pedro, de un fantoche que lo hizo famoso a ese señor. La teoría de que el cantante había regresado de la muerte como Antonio Pedro no todo el mundo la creyó, y si así fue, su reaparición habría pasado sin pena ni gloria. 1983. Hasta el 83 es cuando Antonio Pedro comienza a cantar, ¿por qué hasta entonces? Precisamente es la pregunta, ¿por qué? Ni yo puedo contestarla. ¿Pero tú qué piensas? Déjanos tu comentario, para nosotros, tú eres lo más importante.